Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con córnito, seca la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va, ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Desde nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado No te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento y yo te tiro la mano Pero... Dime nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado No te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento y yo te tiro la mano Pero... Desde nuestro cuento se ha acabado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video